Cuando yo veía tus videos, estaba esta parte que yo decía, no puedo creer de qué manera tan perfecta lo está diciendo. Y luego había otros momentos en los que siempre terminabas refiriéndote a un Dios o a Jesús. Entonces hacía cortocircuito en mi cabeza, porque yo veía que ponías a este Dios como que está allá afuera y está a veces hasta allá arriba. Y esa parte de ponerlo allá afuera y de ponerlo allá arriba y de hablar con estas palabras que me revocaban un poco como al Dios de estas religiones, me hacen todavía cortocircuito. Y por eso te quiero confrontar un poquito.